¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera muy respetuosa, los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante, el invitado que tenemos el día de hoy. Él nació para regalar sonrisas, a veces desde su consultorio de dentista y en otras ocasiones sobre un escenario. Él es un puma de corazón y bueno pa'l trompo. Tras ese cabello alborotado, se esconde un rockero que sabe bailar hasta tap. Su vida transcurre en una casa de la risa en donde salen casi todos sus chistes. Sus noches de humor se han visto interrumpidas por tragedias que casi lo dejan en la ruina. Sin embargo, su filosofía ante la vida le ha permitido recuperarse para continuar arrancándonos carcajadas. Con él, las alegrías de mediodía invariablemente se extienden hasta el Foro Falcón. En esta ocasión, en El Minuto que Cambió Mi Destino, el señor Jorge Falcón. Amigo, ¿cómo estás? Gracias, familia bonita, muy amable. Oye, Jorge, ¿te parece que empecemos por el principio de tu vida? ¿Por Chilpancingo, donde nadas accidentalmente? Accidentalmente, sí, pues de eso no te puedo hablar porque no sé nada. Pero vamos por partes, ¿eres hijo de quién? ¿Quién es tu papá y quién es tu papá? Mi papá me parece cáncer finado, Jorge Hernández Villegas, mi mamá Manuela Ramírez de Hernández. Espero que se recupere pronto sus pulmones, 85 años, pues ya sabrás. Qué bendición tener una mami, ¿no? Sí, hombre, la verdad sí. Y nos cambiamos a un lugar que se llamaba, en la Colonia Narvarte, Diagonal San Antonio. Ahí me enseñan a tocar la guitarra a los 12 años, un amigo. Ahí empieza la vaganza, empiezo. De hecho, tengo una foto que tengo cuatro años, estoy en el kinder con una guitarra. Y dice mi mamá que me dormía hasta con la guitarra. ¿Eres el mayor de cuántos hermanos? Ocho hermanos. ¿Cuántas mujeres y cuántos son? Es una hermana, seis hermanos y yo. Guau, oye, los trompos han de haber estado tremendos entre los hermanos, ¿no? No, dígate que no, siempre yo los cuidé a mis hermanos, ellos te lo pueden decir. Siempre tuve vocación de mayor. Yo los defendía en la escuela. Iba yo a las escuelas donde me los traían cortos, casi siempre mayores que ellos. No falta el encajoso que se siente de más y le pega a la gente que no sabe defender. El abuso, ¿no? El abuso, sí. El abuso, sí. Entonces, un día llegué y agarré a uno de los, un tipo ya bigardón, ya grande, ¿sí? Tenía a uno de mis hermanos azorado. Y fui y casi lo atropello y tiró los útiles. Me agarré, lo agarré de aquí. Pues no era exactamente mi abuso, pero ya estaba grandecito. Sí, le di una zarandeada. Y yo, ay, ¿quién es tu hermano? Él. No, yo no le sentí. Pues te vuelves a meter con él. Trapeo la escuela contigo. En la escuela, ¿cómo eras? Pues si te enseño mis calificaciones, a lo mejor dices que peco de vanidoso. Sí, de la primaria salí con puro 10. Y en la secundaria tenía yo de 8, 9, para arriba. Era yo muy inquieto, pero me gustaba estudiar. ¿Y en la prepa? En la prepa, ahí fue donde se descompuso un poco la cosa. En la prepa también, en fin. Fue un estudiante de bueno, de medio a bueno. ¿Y en qué momento, querido Jorge, entra la disyuntiva en tu vida entre seguir la carrera de la odontología, para la cual te habías preparado, me supongo yo, muchos años? Cuatro años y me recibí, gracias a Dios, tengo mi título de cirujano dentista. Hice tesis sobre ortodoncia infantil. Pero en la verdad, empiezo a trabajar de dentista en las tardes y en las noches de comedia, haciendo comedia con una guitarra, en una cafetería musical, que en ese tiempo había 20. Y yo trabajaba con mi guitarra eléctrica. Así me presentaba y como yo así era más, siempre fui muy bullanguero. Así siempre trataba yo de hacer la bulla y lo lograba. Entonces ahí es donde empezaba el celo de los compañeros. ¿Sí? Ellos se morían en su guitarra. Si la veis, cancionero. Y yo subía y la, 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 la. Venga, palmas, la, 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 los ceniceros. Pues en ese tiempo iban muchas, muchas damitas secretarias que iban a ver el show y fascinábamos a la gente con toda esa alegría. Y cantaba canciones. Hay que se quede el infinito sin estrellas. Pero yo les decía, a ver que hagan coros todos las niñas. Me gustas tú y tú y tú. ¿Ok? Hay que me gustas tú y tú. Y yo le decía. Y todos. Y de ahí nace, de ahí nace mi estilo tan alegre. O sea, en realidad tu estilo de comedia no es copia de nadie, no es... Pues he aprendido de mucha gente. ¿De quién, Falcón? Aprendí de Flavio, aprendí del señor Corona, que son gente, pues principalmente de ellos, algo de los polivoces y mucho ingenio mío. Yo desde entonces escribí una bola de cosas y situaciones chistosas. Cartas de amor, rutinas de borrachos, rutinas del gangoso. Yo conocí a un muchacho... De Chito. Conocí a un muchacho que tenía su labio, su labio leporino. Sí. Y no le entendía a veces porque decían... No, 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 no. No, 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 no. Entonces yo lo empezaba a hacer. Y me ponía, y me puse un gorrito como lo usaba otro amigo. Ajá. Y el nombre de Chito, tengo un excelente amigo también en León, Guanajuato, se llama Chito. Entonces se va juntando todo para hacer a Chito. Oye, es una de tus creaciones maestras, Chito. Pues es un personaje de la vida real. Casi todo lo que yo hago es de la vida, es vida real. De hecho, mis historias son vida real, claro, buscando el punto simpático y cómico, que eso es lo que le da el punto a la vida. ¿Tú habías escrito el libro, no, Jorge? Tengo tres libritos, tengo el cuarto libro listo. ¿Cómo se llaman tus libros? El primero se llama... Bueno, el segundo libro... Bueno, el primero es poesía. Es poesía, se llama Breves versos del alma y algo más. Trae poesía, temas de reflexión y oraciones. El segundo se llama el lado bueno de la vida. Ese trae humor con superación personal. Y el tercero es de chistes, se llama Humor para niños. Cuéntalo en la escuela. Oye, ¿y aquella teoría de la bicicleta? Qué hermosa. ¿Nos las puedes compartir, por favor? Sí, cómo no. Esa es parte de lo que les voy a platicar. Tus manos son... Digo, la bicicleta es tu vida. Fíjate, es tu vida. ¿Qué necesitas en tu vida para vivir? Equilibrio. En la bicicleta igual. Lo primero que tienes que aprender es el equilibrio. Ya cuando te vas equilibrando, tienes que pedalear para no caerte. O sea, trabajar. El trabajo. El cuerpo humano es como un dinamo. Si estás siempre de flojo y todo eso y no haces nada, no produce. No produce energía. Segundo, energía. Trabajo. Tercero, ¿hacia dónde vas? Dirección. ¿Tu dirección? ¿Hacia dónde vas? Hacia tal éxito. ¿Quieres llegar aquí a este punto? Tú estás aquí. La línea más... La forma más fácil de llegar es una línea recta. Así es. Y entre dos puntos es la línea más rápida. O sea, que entre más recto lleves tu vida, más te apegues a la realidad, a tu realidad. Bueno, más bien a la realidad. Porque la realidad es una y es para todos. El tercero que es importante es no voltar hacia atrás. O sea, no vivas en el pasado. En la bicicleta volteas, haces esto, te estrellas. Te caes. Y en la vida, si te distraes y vives en el pasado, te enlodas. Te enlodas. De tú me hiciste esto hace años y te peleas con alguien. Y es, no, pues tú hace cinco años me hiciste. ¿No te acuerdas de tres años? Y estás estancado en la negatividad. El cuarto es los frenos, los tienes en tus manos. Los frenos de tu bicicleta, en tus manos. Tus manos estás a ver cuándo descansar. Y luego hay un punto también muy importante. Viaja ligero. Viaja ligero. Entre más ligero viajas, más lejos llevas. ¿De qué estoy hablando? No te cargues rencores. El rencor es una mochila que pesa demasiado y no te sirve para nada. Todo eso lo voy a hacer en los... ¿Ves cómo esto que estás viendo es parte de las conferencias que voy a dar? ¡Qué maravilla! Y eso no es el show. En el show sé algo y les hablo por qué tomamos por culpa de las damas que no nos cuidan, señores que no nos comprenden. A mí mi mujer me decía, ¿no sabes lo que valgo? Digo, no sé lo que cuestas. Y así por el estilo. Víjate, voy a platicar una anécdota. O sea, estaba lloviendo, pero lloviendo, cayéndose el cielo. No, hombre, no tienes idea. Gustavo. Y mi mujer se asomaba por las ventanas así. No, no, de esas veces que dice, se va a inundar. Y se asomaba mi vieja por la otra ventana. Ay, se asomaba así, se asomaba. Como a las dos horas dije, ya le voy a abrir, fíjate. Oye, Jorge, ¿cuántas veces te has casado? Dos veces. ¿La primera? Uy, hace muchísimos años. Duré un año de casado. ¿Y tienes una niña? Una niña, sí. Claudia. ¿Con quién te casaste aquella vez? Ana María en ese tiempo. ¿Con Ana María? Sí. ¿Y por qué tan breve? ¿No se entendieron o no? Pues yo también me he preguntado, ¿qué hicimos, cara? Es muy difícil. En cuanto a casa, es muy joven, sin experiencia, sin... Yo tenía bases porque tenía dónde vivir, ¿sí? Tenía dónde vivir y trabajaba en la comedia. Pero no sé, no sé. ¿Sabes qué? La mujer a veces tiene que soportar muchas cosas de un artista. Entre ellas, su ausencia. Muchas veces hay muchos artistas, viajan por muchos lados, muchos... Y es difícil una relación con una persona, con una dama, en mi caso. Que te aguante en tanto tiempo. Es muy difícil porque no te ven, nomás llegas y dejas el gasto y... Ya viene, ya me voy y en 15 días no te ven. Y regresas y estás dos días y ya te vas y a los tres semanas regresas. Una mujer que te aguante eso. ¿Y ella no lo aguantó? No sé, con ella fue diferente. Algunas cosas difíciles, nuestro carácter. ¿Sabes? ¿Quieres saber cómo es Andrés? Vive con él un mes. Vive con él un mes. Entonces, cuando no has vivido con alguien, cuando no has discutido, hablado sobre tus ideales, no sabes cómo es. Y ahí es donde de pronto, ¡pum! Ella tiene un carácter muy, muy, este... muy agresivo. Y yo, una persa. Oye, y la separación fue tersa. ¿Eh? La separación fue bien, pues. Bien, bien, bien. Dolorosa. Dolorosa porque empiezas a vivir y te pega muy duro. Cuando eres muy joven te pega muy duro. ¿Sí? Yo en lo personal que estaba muy enamorado de mi familia, me pegó muy duro. ¿De tu hija? Sí, de mi hija, mi hija hermosa. Oye, y te... Ahora, es que ahora en los medios de comunicación y nos enteramos de que la mamá no deja que el papá vea a la niña, pero eso siempre ha existido. ¿Te pasó eso a ti, Jorge? No, 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 buenos términos. Yo pasaba por mi hija, lo que sí, los niños al principio se lastiman mentalmente. Sí, sobre todo cuando oyen discutir a los padres. Por eso a veces es mejor, más vale un buen divorcio que un mal matrimonio. ¿A qué grado llegaron tus discusiones con Ana María? Difíciles a insultarnos, pues. Ya cuando te insultas fuerte, ya se perdió todo. Ya se perdió todo, porque es como la filosofía del clavo en la pared, o el clavo en la puerta. Clavas, clavos, gritas, ofendes. Y luego pides perdón, sacas los clavos, pero quedan los hoyos, las cicatrices. Que es muy difícil de componer. Sí, no, ya es muy, mucho, muy difícil. ¿Y tu hija qué edad tiene hoy en día? Tiene 35, 39 años. ¿Y vive en México? No, mi hija vive en Estados Unidos. Se fueron de muy niña. Vive en Jacksonville con dos hermosas nietas que tengo. Oye, Falcón, déjame hacer una pequeña pausa comercial. Estaba en el señor Jorge Falcón con nosotros. No te reconocí. ¿Qué te pasó en el cabello? Ahorita me lo cuentas. Después de la pausa comercial, tenemos que hablar de... No ha sido Mielso Brojuelas, su vida artística. O sea, no crean que es un viaje por Walt Disney World. También ha tenido caídas y muy fuertes. Regresamos. ¿Vas a hacer a Juan José, al señor maestro Juan José Arreola? Digo, pues, eso es una de las emisiones. ¿En ese tiempo? Claro. Digo, sí. Sí, porque está ahí afuera. Y no, a ver si no se enoja. Y trae un sombrero y una capa. Cuando salgo y empiezo también con un sombrero y una capa, decir, viene a mi memoria hablar del arte mismo, de la palabra, donde tantos y tantos dramaturgos, puta que se enfurecen. Querido Jorge Falcón, ¿cómo debutas tú como comediante? ¿Cómo cómico? ¿Cómo qué? Pues, como... ¿Cómo cuenta chistes? ¿Cómo showman? Como showman, porque empezaba yo a hacer imitaciones. Las primeras que hacía fueron las de Sandro, Rafael, Chabelo. ¿Viene Rafael contigo? ¿Rapael viene contigo? Sí, claro, cuando dice, por ejemplo, y tal vez sí lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí, y ahora sé que fui feliz. ¡Ay, qué sé! Rafael, ¿quién más, Sandro? Sandro, Sandro la hacía con Rosa. No, 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 parecía yo como las damas. Y Rosa, Rosa, tan nervioso, como blanca de esa, como flor hermosa, como recondena, a la dulzera de sufrir. Sandro de América. Oye, y obviamente un clásico que siempre has hecho es a Mario Moreno Cantinflas. ¡Ay, oiga, sí! Y lo ven uno así, como que dice, no hay que hacer, oiga, así. Y luego, ahí mira cómo eres. Ese, la gente le encanta. Y en alguna ocasión, creo, digo, a lo mejor estoy cayendo en una mentira, pero había una clase donde estaba Chabelo, donde estaba Cantinflas. Hace yo una rutina con la canción de La Mochila Azul. Cuando salió La Mochila Azul, hasta pena me da. Mucha gente dice, ¿qué? La Mochila Azul, ¿qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela, me preguntan en mi casa. Dice yo, a ver, ¿la va a pasar a cantar Chabelo? ¿Por qué lloraste? ¿Quién te pegó? Dice, a cantinflas. ¿Por qué le pegaste? Porque, oiga, sé, no hay que ser incrementoso. El Chabelo me dijo, te voy a dar con la que te asfixia. Y decía, no, la catafixia. Ah, oiga, sí. El Kiko, me ponía mi gorra de Kiko y le decía, ¿te acuerdo? ¿Chabelo? ¿De qué sobra, mi gorra? ¿De piñata naranja? ¡No! ¡No! Entonces, hacía Kiko, hacía, hacía muchas. Y a palillo hacíamos, sí, señor, con esta bendiga política, señor, los logros de la revolución, la manija para mi camión. No, bastantísimo. ¿Sabes quién me iba a ver? El Blanquita, porque yo trabajé muchos años. El Teatro Blanquita, lo trabajé. La catedral de la, fue la catedral de la cultura popular de este país. Claro, me tocó trabajar, no tienes ni idea, con resortes, con clavillazo, con este, tengo fotos con ellos, con Chabelo, con, con este, Piporro, con Pompín. Con Eulalio. Sí. ¡Ajú! Eso aquí reza que quieres que te diga, anda, que se me hace que te doy tu maná. ¿No? ¡Ajú! Si es de gorra, aunque me haga daño, decía el buen Piporro. No, no, era, era un tipazo, era un tipazo, no, me encantaba verlo trabajar. La sonora santanera, con los, los, los originales. No, pues, pasé muchas temporadas, Teatro Blanquita, muchos lugares, digo, pero con ellos, todos los artistas. Oye, muy, muy complicado, ¿no, Jorge? Esa vida, esa vida nocturna. Sí, la verdad. O sea, porque es en la noche, y no sé por qué, pero la vida se vuelve más divertida después de las 10 de la noche, ¿sí o no? Pues, cuando eres joven, sí, ya después, mire, para empezar, a las 9 y media te están cerrando ya el, este, el, el, el asilo, no el asilo. ¡Ay, voy! ¡Ay, no, no, ya, ya! Ya están durmiendo las demás desde las 8. Pero, ¿estás de acuerdo que la vida se vuelve más interesante después de las 10 de la noche? Y es cuando entran ustedes, los comediantes, los especialistas en hacer nos reír a nosotros. Sí, claro, en divertir a la gente. Esos tantos lugarcitos, llegaba yo a las 9 y media, 10 de la noche, empezaba ya, 10 y media, el primer show, llegaba la gente, había más glamour, antes había mucho glamour, la gente iba a los centros nocturnos muy bien arreglada. Sí, de veras, había gente que hasta de estola y smoking, lugares como el Marrakech, la gente llegaba muy arreglada, en el Salón Casablanca, que era el de más elegancia. ¿Dónde estaba Lila Deneke? ¿Dónde estaba Lila Deneke? Sí. ¿Sabes también con quién trabajé? ¿Dónde trabajé en el patio? ¿Con Sammy Davis Jr.? Sí, con Sammy Davis, cuando vino Sammy Davis Jr. No, no tienes idea, un tipazo, un tipazo, abrí su temporada aquí en México, fuiste un telonero de Sammy Davis Jr. Un día me dijeron, oye, ¿vas a hacer a Juan José, al maestro Juan José Arreola? Digo, pues eso es una de las emisiones, ¿en ese tiempo? Claro. Digo, sí, sí, porque está ahí afuera, y a veces no se enoja, y trae un sombrero y una capa. Cuando salgo y empiezo también con un sombrero y una capa, decir, viene a mi memoria hablar del arte mismo, de la palabra, donde tantos y tantos dramaturgos, puta que se enfurece. ¿Qué te hizo? Se enojó, dejé un tostack. Tenía una cara así de molesto. ¿De muerte? Sí, y con los que vine les hacía. ¿Qué había dicho este vinique? Porque no lo conocía. No, 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 estaba ahí también Rigo Tobar, mi Rigo. Con Rigo me llevaba ahí un poquito más, era más cordial. Que no te podía ni ver, ¿no? Según sé. Ay, sí, tú crees. Casi no me podía ni ver. Siempre el domingo yo lo conocí con Raúl Velasco. ¿Y qué? ¿Le hacías una par de a Rigo? Sí, pero a él sí le gustó. ¿Y la traes? ¿Traes a Rigo ahorita? No, bueno, sí, bueno. Sí, sí lo traigo, me ponía mis lentes. Bueno, buenas lentes, caballeros, con todo mi cariño. Para todos ustedes y para toda la banda, saludos a todos los amigos de Cabeza de Juárez, de Paticates, a todos los amigos. Yo cantaba yo este, sirenito. Tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito. Y luego hacia yo, burlamos, sacaba una zonaja como diciendo, pero con la de pescado y... Oye, ¿por qué te cortaste el pelo, Falcón? ¿Por qué te cortaste el pelo? Con esto regreso, señor. No se vale, no se vale. 48 años esperando esta entrevista y el señor se corta el cabello y regresamos. Sí. Ojo, Jorge Falcón. Y a la otra semana, pues qué hora, pues hay 70 agentes. Pronto ya me quedaban 3 mil pesos. Y así fui levantando, toqué miles de puertas, recorrí, ida y regreso en la República, buscando la oportunidad. Jorge Falcón. Señor. ¿Por qué te cortaste el cabello, amigo? Porque se me estaba pintando. ¿Cómo? Y para el otro mundo, ya se me estaba cayendo. Me hice un tratamiento, me rapeé pelón y hay una loción especial capilar que hace que te engruese el pelo y te lo repara. No te digo, sí, tengo mi pequeña calva por aquí, pero no se nota tanto porque mi cabello es más grueso. Y es mi cabello, mira. Sí, 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 sí. Y antes ya se me veían las lonas. Y las muecas, no todo el mundo tiene la facilidad de hacer las caras y las muecas que hacen. ¿Sabes qué pasa? Yo me transformo. Sí, o sea, le digo a la gente, soy un viejito y le hago de viejito. Y se quita la dentadura y parece que me quito. La señora en el show y la gente cree que me quito los dientes. Y le hago así. Sí te los quitaste, ¿no? Sí. ¿No te los quitaste o sí? No. Parecía. Sí, parecía. No, la gente. Le digo, hay viejitos que no tienen dientes y tienen un tic de estar haciendo así. ¿De veras si los ves así? Y no trae nada. Y un día me quedé viendo uno y como que se asustó y me ve y me decía, ¿de dónde salen los gestos? ¿Cómo salen? De adentro de mí, así soy. Oye, ok, la noche y el carácter te costó tu primer matrimonio. Sí. ¿El segundo matrimonio sigues con él? Sí, sigo con él. 36, 37 años vamos a cumplir. Sí, pues mis hijos ya son adultos. ¿Cuántos hijos tienes desde ese matrimonio? Cuatro. Cuatro, tienes cinco hijos en total. Sí. ¿Y alguno pintó para la comedia? No, no. Mi hijo, el mayor, es muy agradable y muy creativo, pero él trabaja de otra cosa. Sí, tiene una gerencia junior en una empresa y es muy simpático. El otro es más músico, más tranquilo, Alejandro, de mis hijos. Y de mis hijas, pues no, es una de mis hijas, es también muy alegre, pero no, muy guapa. ¿Te hubiera gustado que alguna de ellas, alguno de ellos... No, no, fíjate que no. Mira, al principio cuando yo... Tan mal te ha ido, Jorge. No, cuando yo empecé, es que te quiero decir, todo comienzo, es muy difícil. Cuando yo empecé en esto, yo me aventaba a viajar con mi grupo, grupo y bailarinas. Llegábamos a un lugar, por ejemplo, a veces, y tenía yo 25 gentes. Y le decía yo, ¿cuánto salió? Pues que 6 mil pesos. Pues repárselo a los muchachos. No había ganancias, no había. Y a la otra semana, pues qué hora, pues hay 70 gentes. Bueno, entonces ya me quedaban 3 mil pesos. Y así fui levantando, toqué miles de puertas, recorrí la... Ida y regreso en la República buscando la oportunidad, ¿sí? Una vez fui a buscar una oportunidad en el Teatro Blanquita. ¿Te lo platico rápido? No, no es rápido, es tu programa. Tenía yo mi guitarra, toqué la puerta, me abrió un tipo que era el coreógrafo. Me dijo, ¿sí? Y yo pues lo vi así, y ya me había dicho, papá, cuídate de esos señores. Y le digo, ¿el de la prueba? Ah, ¿vienes a la prueba? Pasa. Cuando vi que cerró con llave, dije, ¿y? Y papá me dijo, nunca al enemigo le pierdas la mirada, nunca. Claro. Sí, entonces, de pronto me miró, lo miré, nos miramos, me susurró. Yo lo susurré todo, ya sabes cómo es. Me pidió una prueba y la pasé. ¡Ah! Y ahora soy artista. Y ahora ya soy artista. Oye, es cierto que el medio artístico ha sido, Jorge, drogas, alcohol, prostitución. No, hay de todo. Acoso sexual. Hay de todo. De todo, en todos lados, como en todos lados. Desgraciadamente, es un mundo machista, que la mujer es la que la paga, pobrecita. Siempre, siempre no le dan la oportunidad que le deben de dar y si se la van, quieren dar, quieren favores de ella y cosas así por el estilo, ¿sí? La primera vez que te ofrecieron droga. ¿Lo recuerdas? Pues, la que te ha de ver, dice ahí, pues, no, pues, a mí me ofrecieron muchas cosas. Yo siempre fui de la copa. Fíjate que la copa me salvó de muchas cosas, echarme la copa. Porque me decían, oye, ¿no quieres darte un pastecito? Le digo, mira, mejor me tomo un alcohol que estás tomando, ¿no? ¿Qué coñac? Pues, yo tomo whisky o salud. Y hay un momento que se les olvida, ellos están en lo suyo y están en lo tuyo. Yo toco la guitarra y me echo mis copas y canto y ellos están en lo suyo. Y todavía me echo mis copitas, ya no como antes, pero me echo mi copita. Me encanta echarme mi copita de whisky. Ahora tomo de 18 años el whisky porque 12 ya, ¿no? Ya ves que lo que le pasó a Calimba, una menor de edad. Ahorita mi whisky ya alcanza el timbre, ya 18 años, ya. Oye, ¿nunca fue un problema para ti el alcohol, Jorge? No, 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 gracias a Dios no. Me llegué a tomar media botella en el show, pero en el show, sudando y todo eso. Pero no, problema, ¿no? Nunca he tenido problemas que me agarre la policía, ¿no? De hecho, tengo como regla llegar temprano a mis compromisos. Y normalmente descansar en la tarde o dormir, dormir una media hora que duermas, ya te da vida. La vida de la garganta es dormir. Por eso mucha gente que tiene malos hábitos, se acaba. Los malos hábitos te acaban, los extremos te acaban. Siempre hubo la creencia popular de que Jorge Falcón y Polo Polo no se llevaban. ¿Por qué? Porque son de alguna manera contemporáneos. Porque los dos compartían el escenario del Keops. Porque los dos son los dos mejores cuentachistes en grandes épocas. Ahora han salido varios y hay algunos muy talentosos, quizás un rato, si hay tiempo, lo platicamos. Pero durante 20 años fueron Falcón y Polo, Polo y Falcón, nada más. Lo que pasa es que Polo despegó muy fuerte con sus cassettes en Tepito y todo eso. O sea, los medios y el público lo hicimos. Lo hicieron, sí, sí, sí. Ustedes lo que tienen que decir, los medios, ¿sí? Por cualquier comentario ahí, yo, por ejemplo, un día me dijeron, ¿le gustaría hacer un mano a mano con Polo Polo? Y dije, pues, tanto como mano a mano, ¿no? Pero juntarnos, pues, ¿por qué no? Como he trabajado con muchos artistas, ¿sí? Y de ahí se hizo la... Que Polo Polo decía esto, que yo decía esto. ¿Y se dio alguna vez un trabajo? No, no, no. Dos estilos diferentes. A él siempre le fue muy bien porque... Siempre fue... Y yo, de hecho, considero a Polo Polo el ícono del humor fuerte. ¿Qué opinión te merece el estado de salud actual de Polo? Con esto, regreso el escojo Jorge Falcón, el minuto que cambió mi destino. Me entrevista por teléfono un señor. No sé quién. Me entrevista y me dice, oiga, apla su teléfono. Y nadie le contesta. Le digo, es que lo cambié. Lo cambié por razones obvias. Luego la gente me molesta. No dijo que estaba yo amenazado de muerte. El minuto que cambió mi destino ¿Qué opinión te merece Querido Jorge Falcón El hecho que se diga Porque no lo sabemos Que Polo Polo tiene Alzheimer Y que está secuestrado Por su familia aparentemente Mira la verdad Es algo muy difícil Porque aquí los que tienen que Los que tendrían que informar Si ellos quisieran Sería la familia Creo que hasta sus amigos más cercanos No los dejan ver Y ahí es cuando digo yo Bueno, la familia debe saber por qué Y respeto totalmente La decisión familiar Que es una tristeza Porque pues es un tipazo Polo Oye, unos minutos que cambian Tu destino definitivamente Es cuando Miguel Alemán Importante empresario Quizá presidente de Televisa En aquel entonces Que habrá visto en un show Me ve Miguel Alemán Cuéntame esa anécdota Y es muy bonita Porque ve Don Miguel Alemán Miguelito Alemán Me ve Y me manda a llamar Y estaba sentado Con Raúl A un lado Raúl Velasco Y le dice Mira, te voy a recomendar Este Sí, sí Me pareció bien Su trabajo En 1981 Entonces de ahí Me dice Comunícate con esas personas Para que te hagan un espacio En algunos programas Y debutas siempre en domingo Sí, hombre Con Lupita D'Alessio Este Menudo Emanuel Emanuel y yo En ese programa Qué chulada, ¿no? Sí Y lo hicimos en el Armandos Le Club Hace En Acapulco Cuando existía el Armandos Le Club En Acapulco Lo hicimos ahí Llegamos en carretas Nos recibían En Calandrias En Calandrias Sí, las Calandrias Llegaba Tenía un recibidor Nos bajaban ahí Nos llamaban la televisión Y ya Qué rutina manejaste ¿Te acuerdas? En ese tiempo Platiqué algo simpático De uno inverosímil Que llegaba Y estaba un señor Estaba en un Veinteavo piso Y me estoy acordando De ese chiste En un veinteavo piso Y tocaba un tipo El timbre Y le decía Venga Y estaba descompuesto El elevador Tres de la mañana ¿Qué? Baje, por favor ¿Qué quiere? Por favor, baje Veinte pisos bajando Le abre y le dice Una limosnita, por amor Dice, ay, por favor No me diga eso Me hubiera dicho Nosotros Vamos allá arriba Y los suben Veinte pisos Llegan Los hígados Todos ¿Sabe qué? No tengo Fíjese Y el otro Se queda así Gracias Por Dios Cero Se va sin dinero Y le vuelve a tocar ¿Qué? Se baja De acá abierto Uno de los tantos ¿Cuál es el chiste Icónico de Falcón? No, así como te platico Uno Otro Hay tantísimos Hay rápidos Yo hablo mucho Sobre la vida actual La vida real ¿Sí? Como la mujer La mujer es muy lista La mujer O sea, la mujer le permite Se la sabe de todas Una mujer estaba embarazada Y el marido era Así uno rápido Estaba embarazada Ella y el marido estéril Y dice el marido No, vamos con mi doctor Y se la lleva Y la señora muy hábil Camina cuatro metros Adelante de él Y dice, doctor ¿Verdad que así como está La situación ahorita El calentamiento global Y el hoyo de ozono ¿Podría yo quedar embarazada Hasta de un susto Del doctor así? Pues depende A quién se lo meta, señora Hago una pausa Comercial Regresamos Para abrir Todo No, no No crean que todo Risa en la vida Del señor Falcón Ustedes saben que Una muerte De un apoderado De él Lo dejó en la ruina Con este vuelo No dijo que Estaba yo amenazado De muerte Me habla mi hija De la de Estados Unidos Que en Univision Pasó esa noticia Se interesa Como el señor Jorge Falcón Ha sido varias veces Amenazado de muerte Suscríbete a nuestro canal De YouTube Imagen y entretenimiento No te pierdas Esta y más reveladoras Entrevistas del minuto Que cambió mi destino Yo recuerdo un personaje Que al lado de Falcón Siempre andaba Muy pegado a ti Y muy movido Y te andaba representando Y se queda tu apoderado Fernando Sánchez Dávila Dávila Falleció él, ¿verdad? Sí, falleció de él Fue muy triste Muy triste Porque él era Parte del equipo Era la alegría también ¿Era amigo tuyo? Sí, era amigo mío Se fue el estrés El estrés se lo llevó Se lo llevó Principalmente el estrés ¿Y es verdad Que gran parte De tus propiedades Y de tu dinero Estaban al nombre de él? No, no, no Esa fue una mentira Yo a veces Te soy honrado Mira, así De rápido En Mérida Hace poquito Te voy a comparar En Mérida Hace poquito Me entrevista por teléfono Un señor No sé quién Entrevista Y me dice Oiga, habla A su teléfono Y nadie contesta Le digo Es que lo cambié Lo cambié Por razones obvias Luego la gente Me molesta No dijo Que estaba yo Amenazado de muerte Me habla mi hija De la de Estados Unidos Que en Univision Pasó esa noticia Se interesa Cómo el señor Jorge Falcón Ha sido varias veces Amenazado de muerte Que por teléfono Me amenazaban de muerte No es cierto O sea, de dónde Cómo pudo haber inventado Tal Tal tontería Tal bajeza Claro Sí Me han hablado Para cobrarme Pero hasta ahí No, pero sí De veras O sea, no Fue todo lo que le dije Mira, por razones obvias A veces Me ha hablado gente Para molestarme Hasta ahí Pues él dijo Que yo había dicho Que amenazas Entonces Lo mismo pasó Con lo de Fer Sí Hubo algunos malos Entendidos A lo de hacer cuentas Pero no No pasó a más O sea De hacer cuentas ¿Con quién? ¿Con sus hijos? Hacer cuentas yo Con lo que había Pero no así tanto Como no Se perdieron algunos dineros Pero se perdieron O sea De trabajos Que no hice No se hicieron Se devolvió Unos ciertos dineros Que se habían vencido De shows Que no hice ¿Y que tuviese que trabajar Gratis algunos? No gratis Pero sí Por muy poco dinero ¿Cuántos trabajó Fernando contigo? Muchos Muchos Exactamente Decirte la cuenta No Porque empezó Como jefe de prensa En Ciudad Juárez Y es uno De mis personajes Inolvidables Fer De mi vida Minutos que han cambiado Tu destino Mi destino Uno de esos La muerte de mi padre El nacimiento De mis nietos Sí Este La primera vez Que me subí al escenario Con una guitarra Temblando Cuando estoy platicando Que empiezo Por primera vez Me subo con la guitarra Estaba criticando Yo él estaba cantando Porque no sabía mi manera Le digo ¿Cuál sabes? Porque preguntaba Y ninguno se sabía Dice A ver cántale usted Y ya sabes la gente Y mi amigo me dijo Ahora le voy a cantar Sí Y yo la sabía tocar Pero no me la sabía Y empecé a inventar Y a decir Hasta que dije ¿Sabes? Todos así como que empezaron A decir Tampoco se la sabe Te empecé a decir chistes Y ahí empezó todo Ese fue el verdadero minuto De mi vida Que cambió toda mi vida ¿Sí? Porque de ahí empecé Y hasta ahorita Ese fue mi primera vez ¿Hace cuántos años fue eso? 45 años Exactamente En agosto 45 años De haberme subido A un escenario Con una guitarra de caja Que me prestó El que estaba cantando Te enamoraste Me enamoré Me encanté Me aplaudió la gente Que nunca me había aplaudido Porque siempre era Era yo el cantante Y el guitarrista Del grupo de baile Carlos Santana Los Doors Entonces la gente Bailaba Pero nunca me habían escuchado Y me temblaban las penas Cuando subí Y entro yo Y corren Al que me prestó la guitarra Que lo corren ¿Sí? ¿Lo quitaron? Porque me dice el dueño En ese tiempo Oye ¿Dónde trabajas? Y yo pues ya sabes Estoy con un tío En un bar A la salida de la carretera Cuernavaca ¿No tenías ningún trabajo? No tenía trabajo Me salí del grupo Y mi tío tenía un bar Un día me dijo A ver el día que quieras Vente a tocar la guitarra Hasta ahí Estaba trabajando ahí Fines de semana Y me dice Vente Mira te doy 20 pesos Y dos naranjadas Ve si no fue el minuto Que de veras cambió Tu destino ¿Qué edad tenías Falcón? Quítame 45 Tenía yo 20 años 20 años Sí Hace 45 Sí Eso sí te puede adelantar algo Que tu vida Y tu carrera Han sido muy divertidas Sí Muy divertidas Hay gente que me dice Usted siempre está contento Y yo pues Regularmente sí Me molesto por No me enojo Y yo le recomiendo A toda tu gente A toda la familia A toda la familia bonita Que nos está viendo Que no se enoje Te puedes molestar Pero no te enojes ¿Y ya cuando robaron tu casa Te enojaste? Sí No me enoje Fue una sensación diferente De pérdida también Cuando robaron mi casa Fue muy terrible De pérdida Se perdió Se fue Ya no está Ya para qué me enojo Mejor voy a A reforzar mi seguridad Como lo hice Y a vivir de otra forma ¿Se piensa en el retiro Con Jorge Falcón? Pues tanto como el retiro no Pero yo creo que la vida Me va a ir dando la pauta Para Pues para irme Yendo Porque tarde que temprano También me voy a ir Jorge Falcón Gracias por estar aquí Un honor Compartir contigo Gustavo Desde tantos años Que tenemos También muchos años Más de 30 a conocernos Por lo menos Sí Estabas bien Bien delgadito Ya vamos a empezar Pues tienes razón Estaba delgado Estábamos bien delgados Falcón Gracias amigo Hermano Que Dios se bendiga Felicidades a todo tu Público precioso Gracias Por su fina atención Muchísimas gracias Jorge Falcón Yo soy Gustavo Adolfo Infante Si el de arriba Dios nos presta vida Y usted Nos da su tiempo Y su oportunidad Próxima semana Mismo horario Mismo canal Tenemos otro minuto Que cambió mi destino Hasta siempre Bravo Bravo ¿Tú eres vedette? Y entonces me dijo Oye tú estás muy guapa Como para estar aquí Nada más bailando Pues me dio Demasiado llamativa Vicente siempre Puso a Doña Cuquita En su lugar Siempre me dijo Yo jamás me voy a divorciar ¿Y no le pediste nunca Que se divorciara? ¿Pero con cuántos de ellos Anduviste? Uy Juli ¿Tienes tiempo? A mí me golpeó Me dio un balazo Y cuando llego Me entero Que me había puesto Los cuernos ¿Le diste buena lilacha? Digo yo creo que En mi vida tuve Lo que quise Hice lo que quise Con quien quise Y como quise Oye y tú El mejor amante Que tuviste ¿Quién fue? Entonces sí hubo momentos En que yo sí pensé En el suicidio Sí lo pensé Y Héctor Con esa malicia Que tiene Me dice Ay ojalá Que tuvieras cáncer Has sido capaz De tantas cosas Que sí lo creo capaz De matarme El minuto que cambió Mi destino Sábados 9 TM Participa En Imagen Televisión En Imagen Televisión